Leslie Jarrín es ingeniera en sistemas, actualmente es directora general de ThoughtWorks Ecuador y fue presidenta de Machangara Soft, un parque tecnológico de software en Quito. En entrevista para NEPI, Leslie Jarrín nos comenta la relación que tiene el software libre con la soberanía del país, el software libre en el Ecuador. En el año 2008 el presidente Rafael Correa creó un decreto en el que decía que todas las instituciones públicas que dependen del gobierno central tienen que utilizar software libre como prioridad. No era una restricción completa con respecto al uso de software libre, sin embargo, sí decía que sea una prioridad. Ya existían algunos movimientos previamente que hicieron que el presidente como tal conociera y tuviera noción sobre los temas de software libre y le pareciera esto una vía de conseguir soberanía tecnológica dentro de lo que es el Ecuador, considerando el acceso al código fuente que nosotros nunca hemos tenido con el software privativo. Software libre y software público. El software libre básicamente es la esencia de lo que sería el software público. La idea es que el gobierno, cualquier inversión que realice con respecto a adquisiciones de software, tiene que liberarlas con licencias de software libre. Es decir, que todo el software que se ha desarrollado con fondos públicos debería ser de acceso de toda la población y obviamente lo primero debería ser de acceso entre todas las instituciones del mismo Estado. Se llama software público por el hecho de únicamente estar fondeado con dinero público, pero en realidad es un software libre que funciona para el Estado, para cualquier Estado. La importancia del uso de software libre en el Estado. Hay una dosis muy fuerte del tema de seguridad, el hecho de saber cómo está hecho nuestro software. Si nosotros adquirimos productos cerrados, tenemos muchísimas fallas de seguridad en las que podríamos estar siendo víctimas de espionaje o víctimas de cualquier tipo de manipulación de nuestra información, pero sobre todo insisto en el tema de la soberanía tecnológica y en el tema del incremento del conocimiento y del incremento de productos o de funcionalidades para el gobierno como tal. Los beneficios para la industria local. Yo creo que es un cambio de un modelo de negocios en el que en lugar de repetir mil veces el mismo producto y reinventar la rueda y tratar de cobrar y de hecho torturar a unos cuantos desarrolladores haciendo lo mismo eneveses, es empezar a pararse sobre hombro de gigantes y empezar a crear sobre creaciones anteriores y eso hace que la industria local tenga mayor incentivo en la innovación, que existan mercados en los que antes no pudo haber pensado y que existan clientes locales o clientes del extranjero que al tener acceso a su producto ya tienen una visibilidad mayor y van a tener mayor cantidad de contrataciones para hacer adaptaciones de esos productos. Ejemplos en el mundo sobre software público. En Inglaterra la iniciativa es supremamente interesante porque empezó solamente como un prototipo de una única entidad en la que quería tener la ventanilla única de la que tanto se habla. Luego empezaron a juntarse otras entidades y al final del día lo que hizo Inglaterra decir bueno, este software puede ser útil para muchos otros gobiernos y lo declaró como software público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!